La Proud Family Y viene siendo La Proud Family Y bueno pues encontramos las figuras Junior está súper emocionada Que iban a salir Pues ahora sí que mercancía de La Proud Family Porque originalmente Bueno al menos que yo sepa nunca hubo muñecas Nunca hubo figuras de La Proud Family Y ahora ya sacaron varias cosas Entonces pudimos conseguir varias De hecho compré los Funko Pops Que en otro video se los mostraré Trataré de dejarlos en la cajita de información en ese video Y encontré este set que dijo Y este lo encontré en Target Este me costó me parece que 20 dólares Y bueno pues vienen los diferentes De hecho cuando fui Me aparecía en línea que ya estaban en tienda Fui y no los tenían De hecho anduvimos buscando en toda la tienda Así que por fin le dije sabes que vamos a preguntar Porque aquí aparece que tienen 3 en la tienda Pero no había ninguno ahí Y bueno ya preguntando Resulta que es que apenas nos llegaron Y los tenemos todavía en bodega Dijo pero podemos sacarlos Ok perfecto Entonces ya nos lo sacaron Este Y pues compramos este Que viene siendo Proud Family & Crew Son las minifiguras Vean eso Son las figuras de Penny Proud Y sus amigas Entonces pues está muy padre Dice aquí que estas son las Penny Proud & Crew minifigures Hasta puedes hacer como que diferentes cosas Este Con estas Pueden inclusive ser utilizadas Para poner algún pastel ¿Por qué no? Yo pienso Pero están padrísimas Y bueno pues vamos a estarlas abriendo El día de hoy Ya le pedí permiso a Junior Porque como no son mías Dije no vayan Les digo Este Este era como que De la mercancía que salió Esta era como que la que más Más quería Junior Entonces bueno pues me dio mucho gusto Podérselo conseguir Les digo fuimos a la tienda Porque dije si se acaban Luego voy a andarla comprando De reventa Y como que no Porque siempre me pasa eso Que me espero Y luego no Me costaron 20 dólares Y bueno pues son así Están bien bonitas las figuras Y bueno pues vamos a estar sacando Una por una Para ir haciendo Y vamos a ver Cada uno de los personajes Eso es lo chistoso De esos personajes Es que Tiene alrededor de 14 años Bueno Penny Proud Tiene 14 años Y se supone que En el 2001 Cuando originalmente salió la serie Eran Niños de 14 años O jovencitos de 14 años Y ahora En la del 2022 También tienen 14 años Pero se ven diferentes Es como bien chistoso Porque cambiaron un poquito Los personajes Son muy similares Pero si los hicieron ver Como más modernos Entonces por eso Es que los ven un poquito diferentes A como originalmente Se veían en la serie Si son muy similares Obviamente Su esencia no cambió Pero Por ejemplo Zoe Ahora está mucho más alta Que en la otra serie Entonces este Entró un nuevo personaje Y así De hecho salieron personajes Entraron personajes Entonces bueno pues Está padre Está muy padre la serie Es una serie Afroamericana Y realmente me gusta muchísimo Está bastante divertida Muy muy Tienen así como que Problemas Este padre Es típico de que La hija Que el papá siempre La vergüenza O quiere que haga cosas Que ella no quiere Así como que Tienes que jugar básquet Para Para Yo ganarle a esta persona O sea Y Y ella así como Pero yo no quiero jugar básquet Y no Tienes que jugar básquet Para que hacer Hacer que da bien A tu papá Y ella así como que Termina jugando básquet Entonces este Cosas así Problemas de ese tipo Problemas de que A ella le gusta Un chico Y Y pues el papá No la deja que Que tenga novio Y así porque Pues es muy pequeño Todavía Tiene 14 años Entonces este Es como que El programa se trata De Penny O de esta familia Donde Penny Es la jovencita Y pues El papá Ahora sí que Típico papá Que siempre le da vergüenza Entonces bueno pues Vamos a empezar a ver Los personajes Y primero tenemos A la ciénaga Vean que bonita la ciénaga Trae una flor en la cabeza Vean la ceja Es así como que Así Como que Como que Cada así de Pero ella es así como que La frenemy Ella es la Amiga Enemiga De Penny Ella es hija Como que De los vecinos De Penny La abuelita De ella Es creo que La mejor amiga De la abuelita De Penny Entonces Penny Y ella Siempre por un motivo O otro Termina como que Siempre teniendo Que andar juntas A pesar de que No se quieren Para nada Penny Como que Muy dentro Si nunca lo va a decir Pero como que Si quiere ser amiga De esta Porque La ciénaga Es como que La chica más popular De la escuela La chica más bonita De la escuela Súper inteligente Está como que En el equipo De porristas Entonces Penny Como que Secretamente Quiere ser su amiga Pero no tenemos Como que La ciénaga Entonces este Porque la ciénaga Suele Tiende a ser Como que Bastante odiosita Pero Vean Esa es la figura Está muy bonita Esos son Vean sus zapatos Me gustan Está padre Esa es el La ropita Que ella siempre usa Porque En este programa No es como que Se cambian de ropa Normalmente siempre Tienen como que La misma ropa Es bien chistoso Porque es como que Voy a salir No sé qué ponerme Y luego se están así Como que cambiando Y cambiando Y salen con la misma ropa Por eso se supone Que ya se cambiaron Pero es la misma ropa Entonces me parece Un detalle muy chistoso Ese Pero sí Bueno Es esta Entonces ahí tenemos A la ciénaga Y luego Y luego tenemos A Maya Que Maya Es una Es un nuevo personaje Este personaje No existía En el Cuando primero Originalmente salió En la serie En el 2001 Este en Lauder En Proud Agregaron este personaje Y vean Me encantan Sus trencitas Vean que bonito Y tiene las trencitas De diferentes colores Acá arriba Como demás Cafecitas clarito Y lo demás Este Y luego una acá Clarita Y luego ya lo más Como que negro Vean su peinado Que bonito Me encanta el cabello Como se lo pusieron A ella Está muy bonito Este personaje Y bueno Esta viene siendo Como una activista Ella es como que Muy Muy solitaria Ella es un nuevo Personaje que llegó Se llama Creo que Smith Veo el lugar Donde ellos viven Como que la ciudad Y ella es como que Muy apartada De todos Como que quiere Estar amiga de ellas Y si les habla Ella es como que Amiga Nueva amiga Pero no es así Como que parte del grupo Sino que ella es como que Más este Más solitaria Y tiende a llevarse bien Con la ciénaga Al menos en los En los episodios Que he visto Como que tiende a inclinarse Más hacia Hacia la ciénaga Entonces bueno Pues es ella Y ella no es así De que andar Toda maquillada Y ese tipo de cosas Ella es como más Este Como que a ella Le importan más La escuela Le importan más Los problemas Este Del mundo Así es Una activista Ella vaya Entonces Le importan como que Cosas más importantes Por decirlo así Y ahora vamos con Penny Ella es Penny Vean que bonita La figura de Penny Me encanta Que trae sus zapatitos Rojos Trae Su faldita roja Su cardigan rojo Su pelito Aquí vean Ese pelito Que siempre en el programa Siempre lo trae parado Aquí se lo pusieron Sus chonguitos Está muy bonita Esta Y Penny Es la protagonista Del programa Ella es una niña Afroamericana Su familia es afroamericana Y me encanta Que en el programa La abuela Tiene un novio Y el novio Es latino Entonces Siempre está diciendo Cosas en español Ahora sí que burlando De la abuela Yo lo veo y digo Ay que feo Que feo el señor Pero realmente Este Está divertido Y me agrada Eso que hayan agregado Como que él es latino Este Y tengan esa relación Está muy padre Me gusta mucho Esa parte del programa Y bueno Ella es Penny Como les digo Penny siempre Está metiéndose En problemas Pero porque Siempre como que El papá no la deja Ser cosas O sea Si se quiere poner Como que una falda Más cortita El papá así como que No, no puede salir Viste así Penny Como que voy a ir A un date Con un chico Voy a salir a cenar Con un chico Voy a salir al baile No, no, no Puedes ir No, no Eres Estás chiquita todavía Y o ella así como que Voy a salir Y los papás así como que No, tienes que cuidar A tus hermanitos Entonces siempre tienen Como que problemas De adolescentes Típicos, clásicos Y me parece muy gracioso Este, la manera que los ponen Este Está bonita Está bonita Y siempre el papá Termina entendiendo Como que mi niña está creciendo Tengo que Dejarla Dejarla Soltarla un poquito Pero me gusta Me gusta mucho este personaje Está muy padre Y ella es muy inteligente Muy deportista Canta súper bien Se supone que ella canta Este Canta Después se vuelve así como que Cantante y así Se supone que tiene mucho talento Penny Y esta es DJ Nate Jones DJ Nate Oh my goodness Vean eso Vean la cara de DJ Nate Así Con su duck face La pancita Me encanta la pancita Ella es la típica niña De que Estoy guapísima Me puedo conseguir A cualquier chico Me parece tan gracioso Ella tiene Ella tiene una personalidad Así este Súper Súper Como les diré Este Como very outgoing Como que Ella no se cohibe Con nada Ella es Es muy Este A veces suele hasta ser Self centered Como que piensa Nomás en ella Y luego a veces Pues Tiende a ser Ella es la mejor amiga de Penny Pero a veces Tiende a verse como que Es muy como egoísta Porque ella Ella hace como que Cosas así Y a veces este Si mira que Penny Se mete en un problema Así de que Está avergonzada O como que O no se Pasó algo Y Penny Si avergonzó en la escuela D.J.N. es como que Ahí nos vemos O sea Ella no quiere ser parte de eso Ella no quiere quedar mal Ante los demás Entonces este Se ve como que Medio mal Porque dices tú Pues es su mejor amiga Pero así es el personaje Y bueno Pues es esta Este Ella está Originalmente En el otro programa Estaba así Obsesionada Con un niño Que se llamaba Stinky O Stinky Stinky creo que se llamaba Entonces este Y en este último En este nuevo programa De Proud 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 Louder No Ya no sale Stinky Pero pues ella sigue siendo Así como que Muy Muy diva Muy diva Entonces bueno Seguramente al rato Busca otro niño Que le guste Y luego tenemos a Zoe Vean a Zoe Zoe me encanta Esto Se me hizo bien chistoso Que en el nuevo programa Le hicieron súper alta En el programa original Era como que Del tamaño de ellas Y ahora está súper alta Cuando primero pasaron Nos quedamos como que Oh my gosh Creció Zoe Pero ella tiene la misma edad Nada más Haciendo el personaje más alto Zoe es súper inteligente Es la típica niña nerd Este Que Que ella piensa como que Ay no soy tan bonita Pero bueno Tengo que ser inteligente Pero no soy tan bonita Y Pero sus amigas La quieren mucho Ella este Realmente cuando pasan así Luego la pasan Este Que van así como que Bailes de la escuela Y siempre termina bailando Con niños y todo Entonces es como que Ella es la que se convive Realmente Realmente No es tan popular Como la ciénaga Ni tan bonita Como la ciénaga Pero Si la quieren Tiene muy buena personalidad Y los Y les digo Van los bailes Y baila Pasan así Han pasado como que Bailes de la escuela Y siempre baila Y todo Y es muy divertida Me encanta Zoe Tiene como que Mucho Mucho spunk Como que mucho Como que Suelta mucha buena vibra Y ella tiende a ser Lo único que sigue Ella tiende a ser Como muy follower Como que ella Sigue mucho a las demás personas Entonces a veces Sigue mucho a DGNA Lo cual no es muy bueno Que digamos Este Pero también sigue mucho a Penny O sea Ella es como que Sigue a los demás Ella como que no Tiene como que su propio No su propio estilo Sino que su propia Este Opinión Entonces tiende a seguir Mucho a sus amigas Y bueno pues Pero eso sí Cuando hay un problema Ella se va Entonces sí Estas son Penny y sus amigas Que viene siendo La Ciénaga Maya Penny DGNA Y Zoe Me gusta mucho 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 Este programa Me encantaron Las figuras Entonces estoy muy contenta De haberlas podido conseguir Porque les digo que están muy padres La verdad es que Cuando supimos que van a salir Junior luego lo dijo Mam yo quiero esas figuras Van a estar muy padres Y pues que bueno que pudimos conseguirlas Porque realmente sí Sí me gustaron muchísimo Y les digo Nos encanta el programa Entonces bueno Pues que padre que haya podido conseguirlas Y les digo Esos me costaron Alrededor de 20 dólares En el Target Me parece que es 19.99 Este Entonces bueno Pues que bueno que las pude conseguir Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Darle a los Quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?